así está la situación ahorita en la planeta caminando pues se puede para aquellos que están preguntando si se pueden entrar con autos es hasta cierto punto este es el boulevard principal este es el el boulevard principal donde están los licuados totalmente destruidos esto lo hacemos para para que se informen este es hoy domingo así está todavía permanece agua hay muchos lodillos hay muchos lodillos aquí está carros inundados toda la basura que había quedado de antes pues está aquí agua todavía si pueden ver recuerda donde era el molino de Jacobo pues miren un mar de lodo grueso grueso así está esto es lo que nos dejó Iota esta destrucción pues la la colonia miren montañas de basura en los pasajes ahora mira que uno pueda que sea libre de pensar si 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 miren nosotros mismos acá más nada también como bien a ver que son así está mira destrucción total las rejillas de las casas de las alberjas la basura se adueñó de ellas las llenó totalmente aquí está el pasaje de los billares así es como se ve se levantaron las rejillas de de donde se ve miren 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 esa casa de arriba destruida hasta aquí quizás se puede entrar con auto y vamos a seguir aquí viendo el que va a dar hacia la a la otra punta va a dar la marqueta hasta la otra esquina si está un poco accesible la verdad va a dar la marqueta en ciertas calles si quedó menos lo digo limpio un poco la la lluvia perdón limpio un poco el odio unos olores animal muerto increíble lo que se sienten y está la calle ancha que va a dar hacia la maqueta el campeón destrucción un gato era un gatito un gato un gato ¡Ay! Sí. Aquí encontramos a este gato. Gracias a Dios no se ahoga. Destrucción total. Por aquí. Por aquí vamos a ir por la calle. Pero te encuentras por aquí. Ah, pero hay ahí un orificio. Ahí en la calle, acordate. Sí, por eso se ven. Por ahí escucho otro gato. Mira. Por ahí hay otro. Oh, irnos por acá. ¿Ahí hay cuneta? ¿Ahí hay cuneta? ¿Ahí hay cuneta? ¿Ahí hay cuneta? Sí. ¿Ves mejor aquí? Sí. ¿Ahí hay cuneta? Andate mejor allá por los palos. Los vamos a subir. Por allá, confíjense, por el palo. Porque por allá ahí está roto en el cielo. Bueno, este ya es el boulevard que viene a dar de aquí. Se entra hacia acá, hacia la Marqueta que aquí está. Mira. Aquí está totalmente inundado. De basura. Inundado de basura. Aquí es como quedó el segundo boulevard de la planeta. Mira. 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 Lleno de basura los pasajes. Sí. Bueno, creo que sí es accesible con un auto. Bueno, creo que sí es accesible con un auto. Ay, Dios santo. Si, todo hace como está. Jeje. Mira. Aquí ya llegando donde es la minifarra. yo te digo Beto, no des un paso de un solo espérate mire, espérate así quedó después del Iota ahora la planeta miren 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 al fondo segundo boulevard de la planeta miren el fondo de los pasajes allá hay una montaña cerrado por una montaña de basura todos los pasajes del segundo boulevard en la colonia o el lado que la gente llama el chorizo allá hay montañas de basura que sellan el pasaje algo muy interesante es que las casas construidas originalmente con los bloques de la planeta esos permanecen intactos no hay ningún derrumbe miren cada día hay un pasaje sellado con una montaña de basura miren montañas de basura esto fue después del Iota hoy domingo miren 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 como como el video anterior el agua bajo y los árboles lo que es la naturaleza continuó floreciendo verde Venga Venga Venga